Los silencios también existen, solo los que hoy me hacen mentir Que la gente está en mi vida, porque la verdad que yo la quiero Como si fuera se llama, vuelvo a más y más campeones que yo no entiendo Son las palabras que jamás las llenan Son las palabras que jamás las llenan Son las palabras que jamás las llenan Que me canse, que me domine mi sentío, si te sensi Con las palabras que jamás las llenan Son las palabras que jamás las llenan Son las palabras que jamás las llenan ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!